Este año me pude coronar o hacer la marca mínima para Juegos Olímpicos. En Dubíns, Eslovaquia, hice la marca mínima. Fui el mejor colombiano, ya no era el segundo ni el tercero, el mejor colombiano en esta prueba. Me clasifiqué y gracias a Dios hoy puedo decir que este sueño de Tokio es una realidad. Ahora he entrenado conscientemente, como siempre lo he hecho. Y solo lo que falta es hacer lo que ya sé hacer, competir en Juegos Olímpicos. Me siento en muy buenas condiciones y espero representar a mi Policía Nacional, a mi país, con todo el orgullo, en Japón. Y siempre diré que es un honor ser policía. Muchísimas gracias a mi general, es un honor llevar esta bandera en mi maleta. Gracias. Bueno, yo soy intendente de la Policía Nacional, muy orgulloso. En estos momentos se empeñó como deportista, clasificado a los Juegos Olímpicos en la prueba de 50 kilómetros de marcha. Bueno, mi palmarés es muy corto pero es sustancioso. Yo empecé a entrenar en el 2016 y empecé a funcionarme físicamente para poder probar lo que he querido hasta ese momento. En el 2017 fui quinto a nivel nacional en la Copa Nacional de Marcha. Posteriormente, al año siguiente fui tercero en la Copa Nacional de Marcha, tercera área de evolución en el campeonato nacional de mayores. Primero campeonato nacional en Estados Unidos. Después me clasifiqué a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, donde obtuve la medalla de bronce. Este año, en el marzo, obtuve mi clasificación a los Juegos Olímpicos en Dubén, Eslovaquia. De 60 atletas fui el sexto y los ocho primeros logramos la marca para Juegos Olímpicos. La expectativa es hacer una muy buena competencia. Nos hemos preparado arduamente para estar allí. Estar entre los mejores. Dar lo mejor de mí. Y traerle una gran sorpresa a mi país, a mi Policía Nacional. Y que, principalmente, que ellos estén muy orgullosos de la representación que yo voy a hacer allá. Bueno, yo quiero enviarles un mensaje muy especial a mis compañeros, a dar resto de ánimo posible para que sigan desempeñándose de la mejor forma en cada labor que hacen, en cada cuadrante, en cada barrio. Que den lo mejor de sí, que muestre una cara bonita a la policía, porque los buenos son los más. Gracias. 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 Gracias.